Familiares de Reyes Vermin, un dominicano que lleva varios días prisionero en una cárcel de Forlibertet en Haití, supuestamente acusado de traficar animales desde el vecino país hasta la República Dominicana. Este es inocente supuestamente de estos hechos que se le imputan de acuerdo a la versión ofrecida por familiares de este que se acercaron a las autoridades consulares. Él está preso sin saber por qué está preso, porque no hay querella puesta, no hay nada. Mucho hoy fue lo que recibió. Yo lo único que sé decir es que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque cuando usted no lo agaja con una prueba en la mano, usted no puede acusar al otro de que sea ladrón, de vaca, de lo que sea. Debido a esta situación, el cónsul dominicano en Haití, Francisco Lember Canó, gestiona la liberación de este dominicano que lleva preso en Haití en la cárcel de Forlibertet ya un mes, según familiares expresaron. En la frontera dominico-haitiana, César Montesinos, Noticias S.I.N. Gracias.